buenas tardes buenas tardes pues aquí muy bien sí muy bien enhorabuena que has aprobado el examen de admisión de la universidad de pago al joseph safari que el pasado 11 de diciembre en madrid estás contento sí mucho la verdad y aliviado también aliviado que tú he mirado de nuevo tu acta tú habías hecho bachillerato no tenías una nota creo que muy alta en bachillerato correcto y luego hiciste es un módulo módulos superiores de dietética y nutrición y él tienes algún certificado de inglés que se me olvidaba preguntar si 111 estupendo entonces tú estabas ya decidido porque he visto en tu ficha que llevamos varios años en contacto contigo ya os habéis puesto anteriormente pero decidisteis dar el paso primero a través de un módulo 6 muy bien y ahora llega el gran momento en septiembre 23 para estudiar medicina qué tal te parece el examen comenta bien pues la verdad bastante asequible cuando fui estaba nervioso lógicamente pero nada encantado o sea cuando fui ahí estuve muy cómodo haciendo el examen también a mi parecer sí que es verdad que química bastante más complicado que biología pero bueno nada que no se pudiera hacer la verdad y además daban tiempo estupendo y en la material que te proporcionamos fue suficiente te pareció muy difícil cuando lo recibiste cuando lo recibí sí pero ya ha pasado un tiempo me adecué y no era para tanto era bastante bueno cuánto tiempo has necesitado para prepararte pues un mes estuvo dos meses por ahí desde que empecé cuánto tiempo le has dedicado al estudio diariamente de vez en cuando pues diariamente estupendo muy bien y ahora actualmente el módulo lo has finalizado que estás haciendo actualmente estudias no aún aún no he finalizado el módulo lo finalizaré el año que viene y ya pues seguido eso va a entrar a decir que a pesar de estar realizando el módulo realizando un módulo te ha dado tiempo para prepararte te ha dado tiempo para continuar con tus estudios y llevarlo todo paralelamente y el tema del inglés te pareció difícil o lo comprendía rápidamente no yo con inglés no he tenido ningún problema muy bien y has conocido gente baja ya en el examen que te parece el ambiente pues sí la verdad me parecieron gente muy baja y está bien es contacto con algún compañero del examen no todavía no no aún no vale perfecto eso vendrá ahora después de navidades ya os pondremos en contacto y iniciaremos el tema de matrículas también preguntarte esa es la única opción a la que tú habías solicitado correcto sí correcto y vas a seguir haciendo exámenes en españa o te declinas ya tienes claro que quieres estudiar en esta facultad entonces tenías conocidos que hayan estudiado ya en este programa no solamente pues mi madre me había recomendado porque gente se lo había comunicado y demás pero yo conocido conocidos que ya le habían comentado sobre este programa y tú a través de tu madre nos habías conocido pues básicamente entonces te has quitado un peso de encima por decirlo de alguna manera y estás contento y animado tu familia también te ha felicitado por supuesto están todos contentos muy bien alguna cosa que nos quieras comentar para futuros candidatos o algún consejo que podemos decir a gente que estás en una situación similar como tú el el bachillerato no muy no muy espectacular es posible seguir con la ilusión de estudiar medicina por supuesto es posible ya recomendaría a todos pues que lo intentaran y que fueran abordadas a veces habías hecho algún periodo anteriormente fuera algo me suena que tú ibas a salir fuera verdad yo el único contacto que tengo con extranjero fue cuando hice un programa con mi colegio de intercambio de estudiantes que fui a liverpool a reino unido pero más allá de eso los próximos meses no tienes nada planeado y de hecho si voy a ir voy a hacer un erasmos tres meses y a ver qué sabe de eso a polonia a polonia digo me suena a mí que tú algo tenías entre manos algún erasmos por eso algo había leído yo en tu ficha muy bien y si te vas a partir de cuando pues finales de febrero finales de febrero muy bien bueno entonces lo tienes bastante bien organizado pues nada hubo seguimos en contacto gracias por tu participación y nos vemos de nuevo en y estamos muy orgullosos de tenerte en nuestras filas muchas gracias muchas gracias hasta pronto chau chau